... Bienvenidos a 3 de febrero a Caseros, al clásico de la ciudad, al clásico de la zona. Cuatro esperanzas para la primera vez metropolitana. Semifinales, un solo partido, la ilusión para estudiantes y para Almagro. En esta gran transmisión que emprendemos junto a Daniel Barretto y Chicho Zárate en la pantalla de Texas Sport en producción de torneos. Uno pasa e irá por el equipo de esta noche, por Defensores de Belgrano o por Morón, quienes van a derivir el otro lugar en la final. ¿Cómo te va? Martín, ¿cómo estás? 90, si hay empates penales. Vamos a ver quién es el clásico de Barrio que está en la final. La expectativa es bárbara, el clima es espectacular, es uno de los clásicos por excelencia de la categoría. Ojalá que lo paguen en la cancha. Y mirá el clima, escuchá el clima que tenemos en este arranque de transmisión, esperando por la formación de los equipos, con algunas novedades, con algunas bajas de último momento, con entrenadores que se guardan algo hasta el final. Exactamente, y con mucha gente que tiene que ver con el fútbol aquí en la platea. Para un clásico que tiene mucho antagonismo, que tiene mucha historia y que hubo muchos goles en el torneo regular. En un rato nos haremos hecho eco de lo que recién marcaba Daniel Barreto, porque está el Marcio Nortiz, porque hay un asistente internacional, porque hay varios entrenadores que llegaron hasta esta cancha, como para observar este partido. Ya conocimos las impresiones del comentarista, es hora de conocer la información al detalle. Con Chicho Zárate, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Martín? Buenas tardes, un saludo para vos y también para Daniel Barreto. Aquí por supuesto, esto se vive como un clásico, como lo que es solamente con público local, pero con una buena presencia del otro lado de la pantalla, por supuesto, de todo el mundo de Almagro. Las variantes son obligadas, pone tanto Copriva como Ruiz lo mejor que tienen para tratar de llegar a la final. De este reducido quedará un segundo ascenso a la B nacional. No juega Diego Torres en Estudiantes, no juega Chávez en Almagro. Después están todos, ¿no? El Tata Benítez, el estudiante de Caseros que probó y lo cuidaron hasta último momento y estará en el banco de los suplentes. El que gane jugará directamente la final para ascender a la B nacional. Primeros títulos de Zárate, así luce el escenario. Fue la producción de Germán Rizzo, con la Ré, con Cadariano en la asistencia, con Eduardo Cabrera en la dirección, en una tarde fantástica. Con los equipos que vienen para el terreno de juego. Ya conoceremos el cuarteto arbitral. Van a salir como una semifinal de Europa, a la par. Acá están los protagonistas, Estudiantes y Almagro, pisan terreno fértil. En el escenario, en el estadio Ciudad de Caseros. Estudiantes con la de siempre, Almagro con la de siempre, viejos conocidos. Frente a frente, en una instancia definitoria, con un clima fenomenal. A pesar de ser día laborable, a pesar de ser la cinto de la tarde, se han escapado antes del laburo, han llegado sobre la hora, pero están haciendo acto de presencia, los de la barra de caseros. Bueno, es un argumento más, para una final, buscan la B nacional, pero con el clásico rival enfrente. Y esto tiene un argumento más en cuanto a emotividad, y también a cansancio y también a responsabilidad. Vamos a ver cómo lo resuelven los de Copriva y los de Fernando Ruiz. Ahí está Bochy, Teseri, formaciones por la cancha. Ya conoceremos a los protagonistas. Fue una tarde fenomenal. Están posando para la foto. Se va enganchando gente a Teixe Sport en esta producción de torneos. Por la noche tendremos otra de las semifinales, la de defensores de Belgrano y Morón, a cargo periodísticamente de Palacios, de Ramenzoni y de Jordán Galicchio. Saludo protocolar. Y empezamos a conocer la formación de estudiantes dedicada al pelado Moravec, a gran parte de caseros. Estos son los titulares. ¿Qué te cuenta Daniel Barreto del equipo de Copriva? El equipo de Juan Carlos Copriva con Martínez, Silva, López, Carotorres, Zaragoza, Seri, Bochy, Gómez, Gustavo Benítez, Nahuel Benítez y el gordo Diego Figueroa. Para Osmar. Para la gente de contrataciones. Ahí está el vikingo. Juan Carlos Copriva. Apelando a ese color que parece una gran cábala. Misma Chomba que usó en el partido que le ganó a Platense. Hicimos juntos, Martín, aquí también. Sí, sí. Lo recuerdo. Formación de Almagro. El tricolor, Marcelito García. Dedicada a vos y a los muchachos de Almagro. Te la cuenta Barreto. Y lo sumo a la familia Caporale. Gómez, Ronconi, Arrechea, Luciati, Sanzotre, Ruiz Sosa, Iros, Ruquet, Arce, Holgado y Altamirano. Los once de Fernando Ruiz. Para Seremia Jarritano también, un amigo con mucha onda. Se viene el partido y acá está Fernando Ruiz. El entrenador de Almagro. El cuarteto arbitral de Leos Arte. Muy bien, el árbitro del partido es Ramiro López. Asistente número uno, Alejo Castani. El número dos para Duilio Montelo. Y el árbitro suplente, Paulo Vigliano. Árbitro de una categoría superior. ¿Sabés quién nos mira? ¿Quién? El gran Maxi Gagliardo, que renovó con los Andes, que fue fundamental para que esté en la B Nacional. Y que va a seguir en el Milracita. Todo listo, todo preparado. Se extiende una gran bandera en la popular de Caseros. Va a empezar el partido, este gran clásico que tiene la zona. Los relevos del equipo local te los cuenta Jarate. El arquero suplente, Federico Díaz. 13 de Kruchowski, 14 para Gustavo Benítez, 15 para Beito. El número 16 para Godoy, 17 es Trileski. Y el número 18 para Joao. Joao, uno que entra al poni generalmente en los últimos 15 a 20 minutos. Ahí está López, el árbitro del partido. Los relevos del equipo visitante. El arquero suplente es Facundo Espíndola, 13 de Di Benedetto, 14 de Lillo, 15 para Sparapani, 16 yaqué, 17 Maximiliano Castano y el 18 para Colombini. ¿Cuánta polémica trajo el arbitraje de Ramiro López y de Paleta en la otra semifinal? Subieron árbitros para las categorías menores y esto trajo alguna discordancia en los dirigentes de la categoría. Porque confiaban en los árbitros de la categoría Martín. Fue un tema importantísimo de la semana futbolera. Empezará el partido parado frente a la pelota el 10 de Almagro. Señoras y señores, a jugar, tocóarse. En marcha el clásico de 3 de febrero. Entre Estudiantes y Almagro. Lateral izquierdo para el equipo de Copriva. Lo quiere Benítez, viene arriba la pelota que viene para Nahuel Benítez. Dominando a Nahuel, viene escapando para el nivel izquierdo. A pie firme, viene marcando el número 4 Ronconi. Toma altura la pelota hasta la ubicación del Gordo Altamirano. Ahí viene bajando con el taquito del Gordo, pura calidad. Kilos de calidad, cayó Altamirano. Falta contra el tiro libre que será para la formación que dirige Ruiz. Bueno, clave el Gordo, fundamental. Tiene más de 15 goles, ¿no, Chicho? No me acuerdo si 18 o 19 el Gordo Altamirano. 19. Clave en esta campaña de Fernando Ruiz. Ahí está Altamirano. Muy dúctil delantero que tiene Almagro. Señoras y señores, vendrá al centro el que le pega a Ruiz. Ruiz Sosa que la tocaba por un costado. Y va corriendo el Gordo, no llegó a esa pelota. Será saque de meta para el equipo local. Para estudiantes, la cancha de Almagro está 15 cuadras de acá, como mucho. Sí, sí, 15. Y luego me está cortando camino. Cortando camino es menos, me parece. Le va a pegar a esta pelota. Había mucha gente apostada cerca de la cancha de Almagro. Me imagino que en bares, mirando el partido por Ticepon, ¿no? Menos mal que llegó la cinta de la chancha Amazon y la cabina. La tiene Benita, Guillermo, porque se vuela todo. Nahuel para Guillermo. Viene Nahuel, zigzagueando. No, se para la platea, vendrá al centro, rebota en el camino. El árbitro estaba cobrando. La pelota había escapado antes, parece. ¿Sabes qué de meta? Sí, oposición adelantada, no sé. No canse a ver que haya levantado el asistente de aquel lado. Buen clima que hay, ¿eh? Entonces, Julio Montelo, ¿no? Así es, y cobró oposición adelantada. Pelota quieta para que le pegue Gómez. Lujanero Gómez. Recuperación de pelota para estudiante. Gómez de vuelta. El ex arquero de River de Chicago. La llega a tomar dentro del rectángulo mayor. Está subiendo el Tano Pacini en este momento en la platea. Bueno, me dicen que hay algún inconveniente en la renovación para Deportivo Mendo. No me di. Con el Tano Pacini. Bien el Tano, ¿eh? De arriba hoy. Colorido. 2'30. Lateral izquierdo. Primera venta, dice Forks. Primera venta, dice Forks. Es el hashtag. Como para que la sigas a la categoría en las redes sociales. En la primera de las semifinales. Venía Holgado tocando la pelota para el gordo Altamirano. Altamirano que combinaba la mitad de la cancha con Raquet. El campeón de frente para el número 10, Sarce. Viene Damián. Está acomodando, grande, larga. Ya pierde la pelota Damián. Aquí es firme para marcar, para cortar, para salir por la andar de el derecho, Brian. Se pegó muy largo arriba buscando a Nahuel Benítez. Escapó la pelota por un cotado. Todavía no tiene la pelota Estudiantes. Que trata de que no haya transición en la mitad de la cancha. Cuando vemos al Marciano Ortiz, el volante de Independiente. Seguramente titular en el Clásico del Domingo. Almagro busca constantemente al gordo Altamirano como referencia. Como pivot. Es un partido con mucha presencia del fútbol. De protagonistas directos del fútbol. En el terreno. Lateral derecho. Se acomodaban a Nahuel Benítez. No pudo recibir. Le cayó al número 10, Brian Gómez. Zigzagueando a Brian. La tocó a la derecha. La pelota lateral. El lateral que será para el equipo de blanco y negro. Esa es la sociedad que necesita Estudiantes. Benítez Gómez, Brian y Nahuel. Centro corto. Se viene Estudiantes por el primero. Pero Nahuel vino para el 11. Que cabeceaba Figueroa. No pudo llegar. Bochy para Figueroa de vuelta. Estaba habilitado Figueroa. Se relamía para seguir la acción. La dominó Gómez. Se pegó Gómez buscando. Arremetida de Ruiz Sosa. Mucho botín Rosan. Almagro. Fluo. Se le alcanza el arquero Gómez. Están jugando de lejos con Gómez. Y tanto Arrechea como Lusiatti confían mucho en el ex arquero de Chicago. Peligroso por lo que generan siempre los delanteros estudiantes. En casi 10 ya preguntaré por los protagonistas en los bancos. La marca de Arrechea. El toque que viene para Ruiz Sosa. Holgado que quería. El rellazo que se convierte en lateral. La sacaba Arrechea mal. Lateral izquierdo para Estudiantes. Se juega con muchos nervios. El clásico es la semifinal. Es el pase a la final buscando un ascenso de categoría. Hizo traccionar y perdió Nahuel. Se fue la pelota por línea final al saque de meta. ¿Qué será para Agustín Gómez? Seguí la rodilla. Seguí a Nahuel Benítez. Me parece que se torció la pelota de la rodilla. Está dolorido. Hay de cerca el árbitro. Pero me parece que el problema es en su rostro. Ya está recuperado. Viene de hacer un golazo. Fíjate, giró y la rodilla le quedó frenada. Se agarra la cara por el choque con Emiliano Ronconi. En algún momento pensé que la rodilla quedaba frenada. Quedaba fija. Casi seis. Llega la pelota para Silva. Sale Silva, el de los botines fluos. Toca para Gómez. Recibe y entrega para Seri. Se encontraba la marca Ars. El pelotazo es muy largo. Defectuoso que se pierde por un costado. Al lateral izquierdo para Almagro. Tenemos casi seis minutos. En la pantalla de Teixe Ford. En esta producción de torneos. Donde la categoría es de primera. La saca de cabeza López. Recuperando Arse. El pelotazo para Altamirán y para Elgado. Llegando a marcar Caro Torres. Efectuoso pelotazo de Caro Torres para Silva. Se acomoda el flaco Silva. El reemplazante del Tata Benítez perdió la pelota por un costado. Al lateral. Pero el árbitro estaba cobrando la infracción anterior. Tiro libre que se dio para Estudiantes. Se exceden en la enjundia, ¿no? En la fuerza. Fijate que Arse juega casi como volante de marca. Aquí el topetazo. Falta clara. El franco quidó sobre la humanidad del hombre de Estudiantes. Así, siguiente. Zaragoza al final se clavó en la izquierda. Con el cuatro en el dorso. Mirá Arse cómo la tira el córner. Qué pelota. Le regalaron a Estudiantes. Ponemos la piscita al tres de la Caro Torres. Vendrá el córner desde la derecha. Es lungo el flaco Caro Torres. Es corpulento el once Figueroa. Situación propicia para el primero. Mientras que pase el tren por casero. Vendrá el centro que llega. Figueroa que quiere. Figueroa cayó. Hay falta. El árbitro cobra falta en ataque. Se acomodaba el pelado Figueroa. Se le iló la sangre a la gente de Almagro por la tercera. A ver la falta en ataque que cobra Ramiro López. La pelota viene al centro. Se le anticipan. Yo realmente no la veo. Acción de juego. Falta de nadie. Ramiro López optó por lo más fácil. La dupla. De Flandria. Gómez Orsi. Habla por teléfono. Orsi. Este es el topo. Llegó el toque a la derecha. Ronconi que la levanta. Pelota al lateral. Derecho para Almagro. Ocho minutos marca la semifinal. El peyce. Mucho cuidado, ¿no? Mucho, mucho. Mucha espera. Muchos recaudos. Hay recaudos. Olgado. El peyce. Rodrigo Olgado perdió la pelota. Este es siete que comparte delantera con el gordo. Altamirano. Cariñosamente ese apodo porta Altamirano. Para alguno que algunas veces se enoja porque le decimos gordo. El mundo del fútbol le dice gordo Altamirano. Figueroa. Para romper a Rechea. Altamirano que la quería. López que la saca. Jerry que la pierde. Recuperación de pelota para Almagro. Se viene el tricolor. Cambia de frente de Ronconi. Para el dar. Ronconi, ¿para qué? ¿Eh? 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 Nueve minutos. Marca el cronómetro de Teixe Sports. Lo primero de copriva del vikingo que es, Arate. De pie. Desde que comenzó este partido. Sin dar demasiadas indicaciones. Pelotazo que viene largo para Figueroa. No traccionó bien. Pisho mal. Cometió infracción. Figueroa. Era necesario esa infracción, Figueroa. Y encima tiene cuatro amarillas. Y encima. Qué dato, ¿eh? Sale jugando a Rechea y la falta clara de Eduardo Figueroa abajo. Agustín Gómez para pegarle. El de Morón. El que llegó de Morón. Fuerte pelotazo de Agustín. Marcando y sacando la pelota. Benítez. Atento que viene Almagro. Mirá que linda pelota a la izquierda. Cuando se relamía a Arsens. La tocaba Ruizosa. Seguido al once. Ruizosa que tiene muchas habilidades. Muy rápido y discontinuo. Pero tiene muy buena pierna. Muy buen pie. San Sotre y el lateral. Viene de ganarle a Atlanta. De dar el golpe en Villa Crespo. Almagro vino el centro. Al área. La quería el gordo. La baja. Viene el remate al arco. Defectuoso. Ahí quiere meter Roncón. Y otro remate defectuoso de Quirós. Que tuvo dos situaciones propicias en la puerta del área. Y no la supo aprovechar. ¿Sabés qué no quiso hacer la etapa del diario? No se animó a hacer la etapa del diario. Quirós. Le pegó mal. Mordido. De frente. Ojo que Estudiantes no cubre. No hace coberturas. No va a la segunda jugada. Y no presiona cuando hay un rebote para el conjunto visitante. La indicación de Coprioba fue justamente eso. Atención con el 5. Por el 5, Almagro. Por Quirós. Porque llega siempre libre para el rebote. La indicación se le pega al buen arquero Ramiro Martínez. Excel salabora ante Platense. Viene Bochy. Gana Zaragoza. Recupera a Ruquet. Atoca Ruquet para la ubicación de Arce. Damián Arce. El de 6 a toda velocidad. Viene clavando los frenos. Viene perdiendo la pelota. Viene recuperando Lea. La cambia de frente Arce. Para Ronconi. La perdió Ronconi. La regaló para Chiquitito Guillermo Benítez. Arrancó Benítez para Nahuel. Nahuel no llega. Ahorita se rechea la revienta. Holgado que va. Me parecía que estaba inhabilitado el Damirano. Holgado. Acompañó al defensor del estudiante. Bueno, pero es óptico. Alejo. Alejo Castani. El que levantó la bandera. ¿Habrá sido? ¿Habrá tenido buen ojo? Viene López y le dice, muchachos. Esto recién arranca. Calmense. Mando yo. Si no. Empiezo a obrar. El epílogo de la jugada. Cuando ya cobró. Y el enojo. El número 2 estudiante. Hernán López. Martínez para pegarle 12 minutos. Primer tiempo. El clásico de 3 de febrero. Casero. José Ingenieros. Todo el mundo expectante. Y Serrafo. Tomó altura la pelota. La estaba bajando y la tocaba mal grado. La recuperación para Caro Torres. El pelotazo que deriva en la ubicación de San Sotre. San Sotre que la levanta. Hasta el once. Ruizosa. Ruizosa que va arriba. La toque y la pierde con Quiroz. Se mete. Se pone. Se pierde. Todo muy enredado. Guillermo Benítez. Quiere pasar y pierde. Nadie lo tocó. Por eso la recupera Ruizosa. Viene el árbitro. De levantarse. La tocó para Altamirano. Pía a pie. Mano a mano. Altamirano con la marca de López. Viene Altamirano. Al gordo. Se pone de diestro. Le pasan por atrás. Siempre Altamirano. La aguanta bien. Firme para marcar López. Pone López. Y la tira para Figueroz. Altamirano que metía también lateral derecho para Estudiantes. Quieren jugar. Tanto Arce como Altamirano. Duelo individual. Bien López. Primero por no comerse la madre. Como se dice en el barrio. Y después por llegar. Con enjundia. Con fuerza y con velocidad. El diálogo entre Ramiro López y Seri de Estudiantes. La molestia del árbitro porque entiende que quiso simular. No haga falta. Vamos llegando a los 14. Venía Nahuel Benítez. El aporte del cocinero Rizzo. Con detalles importantes. Para este partido que se define. Si es que hay empate por penales. Es un solo juego. La final si será ida y vuelta. La levanta Caro Torres. Se viene Nahuel. Levanta, tira el sombrero y se deja caer. Bueno Nahuel. Está para ir con Lito Cruz Nahuel. Brazo. Está para ir una de riesgo Nahuel Benítez. A ver. Y Tasseri. Nahuel Benítez se tira. Claramente. Y se salvó de la molestación. Ruiz tranquilo, Zárate. Ahora sí. En este momento apoyado sobre el banco de los suplentes. Mira, Pensativo no da indicaciones. Quiere que la joya Arce se meta más en partido. Estamos en la parte inicial. 14.30. Guillermo que la alcanza atrás. Está ahí Guillermo. Ha perdido Benítez. Pelota que va al lateral a través de Quirós. Quien se va a marcar el cronómetro de Teixe Sport. Donde el ascenso es de primera. El hashtag. Primera 20. Como para seguir la categoría en las redes sociales esta noche a las 9. Palacios, Ramenzón y Galicchio. Estarán con el dragón y Morón. Con defensores y el gallo. La baja en el pecho y viene Arce. La quería levantar para el Tamirano. Marca bien Carotor. Le cayó la pelota a Brian Gómez. 0 a 0 el marcador. Romconi del pecho. Romconi la salida. Como que Bochicheri lo pierde en Arce. Que no está fino. Viene Romconi. De la juega la pierde el 4. Infracción contra él. Fue de Bochich. Lo marcó el comentarista antes. Venía perdiendo marcas Bochich. Está inconexos estudiantes en la marca. Veo un primer tiempo similar. El primer tiempo con Platense. Llega tarde Bochich. Falta del ex Chicago. Y un tiro libre a pedir de los grandotes de Almagro. Tiro libre. Para Almagro. Pelota quieta para que el tricolor en 16 de la primera parte saque diferencia. Dos en la barrera. Acomodando el andestaje el arquero Martínez. Un diestro y un zurdo. Parece que Balonce Ruiz Sosa levanta centro. El cabezazo toma altura. Areachica sale el arquero y se queda. La chilena infructuosa y las manos de Martínez. Como mal que marcó estudiantes. Pidieron penal. Era mano levantada. Si tocan la mano habría que verla de nuevo. No fue manifiesto en cancha. El pedido de los jugadores. Sí, el banco, Chicho. Sí, y también Altamirano. Para el perotazo para Figueroa. Lo tiene alquilado López a Figueroa. Alquilado tiene Ahí está Gómez Vamos a ver la última Martín A ver, centro Segue holgado Tiene una rara parábola ¿Mete una mano? A ver, hay una mano abajo Silva Difícil eh Difícil para el árbitro Difícil Apreciar la intención 17 minutos Para pegarle Ramiro Martínez En el marco del primer tiempo En el clásico La barra de Calleros que ha colmado La tribuna que está enfrente La platea de Luce Con muchísimo público también Primera fila Del medio a la izquierda De nuestra posición El tal Tano Pacini Con una camisa Una camisa tentosa ¿No? A rayas Una camisa de clave de sol Manga corta 17 minutos Corre el cronómetro A buscarla Delgado Pierde con Caro Torres La levanta Benítez La regala en la mitad Sale Ruquet Nahuel que metía Uh Se pasaba San Sotre Mirá que pelota Metió Bochi Para Nahuel Tiene Nahuel Viene Benítez Pelota al correr Cuando se re la mía Figueroa Fue un error Quedó casi de cara Al gol Nahuel Juegan a otra cosa Los puntos de estudiantes Aparecen En un partido En donde el estudiante No juega bien Una buena aparición De Nahuel Benítez del centro La rechazan Se viene de arriba El pincha Pelota quieta Corner Y está Figueroa Atención a Caro Torres Que fue el primer palo Al segundo Vino para López La bajó Quedó bollando López Gol 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 de la barra Gol de López Gol del 2 Hernán López Llegó mordida La acción Parecía que le pegaba Le quedó el rebote Remató el gol Esto recién arranca 19 minutos Pero el clásico Empieza a tener Dueño López Del 2 al gol 1 a 0 El partido Con la ayuda del rebote Una pelota al área Siempre es complicado Estudiantes en área contraria Llovida Muchos de arriba Buen juego aéreo Gana López Le queda López Le rebota me parece Que a Altamirano A ver a quien le pega Finalmente Colgado Gana López de arriba El rebote Le pega el 2 Y rebota en San Sotre O en Ronconi El número 4 Rebota en Ronconi Le cambia la trayectoria De la pelota Entre Emiliano Ronconi Entre tanto sale Lusiatti Largo pelotazo De Lusiatti 1 a 0 El partido Para Estudiantes De la derecha Al lateral Cambia responsabilidades Al Almagro Buscarlo Estudiantes Con la contra 20-20 Ronconi Que toca Centro al área El segundo palo Martínez Que se queda Altamirano Que va Caro Torres Al córner Tiro de esquina Que será para Almagro Pidió cambio de marcas Copriva Le pidió Al número 9 A Nahuel Benítez Que agarre A Holgado Centro Desde la izquierda Un zurdo Para pegarle Ronconi Por la revancha También está San Sotre Candidatos En la pelota Quieto 1 a 0 Gana Estudiantes Ronconi San Sotre Que no llegaba Derivó Para el 8 Que va Viene Ruquet Perdió Ruquet Se va acomodando El partido Almagro Que lo pierde Un a 0 Traían Gómez Que va a buscar Grita la banda Grita la barra Se queda Con la pelota En la mitad Gómez Acá en vez de frente Ahora Quiroz La buscó Y la perdió Arce Ante el silbido General De la Parcialidad local Lateral derecho Que será para estudiantes Extraña el buen pie Y de huicudada De Chávez Almagro Expulsado Disculpame Dani Chávez Llegó a la Límite de amonestaciones 21 Así lo aporta Leo Zárate Caro Torres 1 a 0 Nos tapa la gente Viene Benítez Guillermo va Está esperando Figueroa Pelota para Figueroa El anticipo Con la pierna Arriba de Luciati Pierna Botín Pelota Canillera Todo Zaragoza Gustavo Benítez Empieza a ganar El duelo Sobre Ruquet En la izquierda De estudiantes En la derecha Almagro Lindo taquito De Guillermo Benítez La pelota Que escapó Por un costado Lateral derecho Que será para Almagro Lateral derecho Que va a tomar El jugador Ronconi Decisión Decisión Eso les pide Ruiz A sus jugadores Seri que metía Seri que metía Como está la gente Como nunca Porque en los últimos partidos Había venido mucho público Pero hoy están gritando Como nunca En el clásico Altamirano va Se ha perdido Con la marca de Silva El rebote Que quiere pescar Por allí El número 5 Quiroz La recuperación Es para estudiantes El rebote Al lateral Metió con Alma Vila Ruiz Solza lateral izquierdo Para estudiantes Es peleado el partido Inclusive es un poquito Mejor Almagro Pero el primer golpe Fue de estudiantes Un calco del partido Complatense En cuanto a como Volpeó el equipo De Coprío 23 Llegó el lateral De cabeza Sacó la pelota Para conectar Con un compañero Holgado Mete duro Rechea El árbitro Que está cobrando Para el lado De estudiantes Atención con Ronconi Figueroa Hubo una toma De catch recién Y está sacado Luziati Y Luziati también Sí Pero Luziati Se sumó después La toma de catch Fue entre Figueroa Y Ronconi Tiene 4 amarillas Figueroa Me decís Así es Está para el MMA El pelado Mirá Y se sigue Manoteando con Luziati Bueno Se están burlando En la cara de López Los apercibió López Y al segundo Se agarraron otra vez Caro Torres Figueroa O Luziati Upa Pero no fue penal De Luziati Contra Figueroa Ese En cualquier momento Le hace un penal La defensa A Figueroa Le pateó la espalda Luziati Sacado Luziati Y arrechea Se viene Almagro 24 Espera Altamirano Si no se calma El fondo de Almagro Puede ser un desastre Abel Luziati Ahí está El sacado Tiene la pelota Para Quiroz El cambio de frente Que parte para Ruiz Sosa La recuperación Es de Guillermo Benítez Lo van a atender a Figueroa Entre dos o tres Mirá Luziati y arrechea Se pasa Benítez Recupera Zaragoza Mete el gordo El gordo Altamirano Falta Falta del grandote Altamirano Se pelea más de lo que se juega Esta es una imagen clara La aguanta Figueroa Penalazo Penalazo para Estudiantes Lo tiran para abajo De la remera Penalazo para Estudiantes No lo vio Ramiro López de frente Fueron dos penales en uno Dos penales en uno Porque la patada Al final Pero le tira de la remera De forma manifiesta De frente Avísenle a Fernando Ruiz Que si no se calman Sus jugadores del fondo El penal está cantado Nahuel Benítez Está mareado Zaragoza Están pidiendo que pare En el partido No está bien Zaragoza Mareado Zaragoza Por la mitad Anda como pasado De copa Zaragoza Uh Ahí se dejó caer Se dejó caer Andaba como pasado De copas El cuatro Como un amigo De marcha En cinco de la mañana Madrugada de domingo Allí cayó Solo un golpe Fue la jugada Donde cobró Una infracción De Altamirano Un golpe en la nuca Y también está caído Hernán López Me parece que Hernán López Tiene un corte Enviaron a pedir A una camiseta Para que puedan modificarla Cambiarla Pero en este momento Hay dos hombres de estudiantes Hernán López Cerca de la tribuna De enfrente Y aquí En el círculo central Zaragoza ¿Vos sabés qué? El ayudante Al médico Le tiene el cuello A Zaragoza Con las dos manos Ahí se lo quitó Con las dos manos Muy firmes Sobre el cuello Del lateral Del conjunto De copriva Cuántas diversas Contingencias Va teniendo El desenlace Del partido Zaragoza Andaba muy mareado Estaba mareado Pero camina Como en punta de pie Mirá Si no está firme Estamos en el clásico De 3 de febrero Zaragoza No, pero no está bien No, no Se va por un costado Allí no puede seguir Rizzo Vos que estás acostumbrado A este tipo de cuestiones No puede seguir así Productor Estoy bien Estoy bien Dice Pero en el banco No quieren saber nada Quieren fijarse que Efectivamente Este es ningún tipo De problema Si está bien Que lo demuestre Caminando así No parece estarlo 27 minutos Ahora queda con 9 Y en esta jugada Queda con 9 Va a jugar con 9 Estudiantes A ver cómo cae Uy la cabez Ah la cabez Un latigazo de la cabeza Al sexto Después de ver el golpe Lo mejor es sacarlo Para cuidado de Zaragoza Lo mejor es que no siga Altamirano Altamirano El arquero Martínez Es tremendo el chicotazo De Zaragoza Contra el piso Da un latigazo Contra el piso Latigazo de la cabeza De Zaragoza Contra el piso Ahí vuelve a estar con 10 Vuelve Zaragoza Sigue afuera Hernán López Copiva Le hablaba como un padre Incluso haciéndole preguntas De cómo te llamás Y esas cosas Para ver si respondía Con coherencia Cochi Pelota para Nahuel Inhabilitado Nahuel Benítez Inhabilitado Difícil ya Veo movimientos raros En la tribuna Abajo Contra la izquierda Popular contra la izquierda En la unión de El sector de palco Con la popular ¿Qué pasará por ahí? Cabezazo Nahuel Benítez Habilitado El pie de RTE Habilita a Nahuel Benítez Bueno Hay algunos fallos Arbitrales Que no están Beneficiando demasiado A estudiantes Como el penal No cobrado Y eso de recién 29 minutos 1 a 0 Pierde al magro Cosa que puede pasar Por supuesto Pero Las resaltamos Porque Está en nuestra función Hacerlo Zaragoza A ver Va a entrar uno de allá Sí Hernán López Vendaje ya En la cabeza Cambio de camiseta Porque la otra Tenía sangre Y lo autoriza Ramiro López Otra vez con 11 El pincha de Casero Se juega con tanta demencia El partido Está averiado El equipo de estudiantes Estudiante Que quiere llegar A la final Del reducido Buscando un lugar En la B nacional La pelota para Ruiz Sosa La pierde Ruiz Viene al centro Le pegaba Quirós La recuperación Para el pincha Le queda el tricolor La meta Ronconi La saca Caro Torres Nacional derecho Para la formación De Fernando Ruiz El cronómetro De Teixe Por marca 30 En esta producción De torneos Con Zárate Con Barreto Que les habla Perazo En el clásico de 3 de febrero Pero que feo que le pegó Que le pegó el 11 Ruiz Nada más los medios externos No aparece Ruiz Sosa No se hace de la pelota Arce Hablo de Almagro Es prematuro Todavía de un segundo tiempo Con Jaqué Con Jaqué en cancha Martín Con el hijo del legendario Beto Camiseta que se puso Jaqué Camiseta que tuvo gritos de gol de él Y esta fue la que más rindió ¿No? Nahuel que iba Pelotazo para Altamirano Mano a mano Altamirano Perdió con Caro Torres Gana Silva Aparebochi Pierde Guillermo Metía Rechea Le queda Ronconi Y pica Nahuel Benítez Llega Nahuel De rapidito Posición adelantada Sigue habiendo cierto lío abajo De la popular Sobre la izquierda Cerca de la puerta de ingreso A la tribuna Ahora local ¿No? Había público visitante Llega la tribuna Que usaban los Porque hay una visitada estudiante Sí Altamirano va Altamirano y Holgado La sacó Martínez Le queda Bochi Presto para la contra Venía Figueroa Lucetti que la sacó Por un costado Lateral derecho Que será para la formación local Cuenta creer como En un partido Sin simpatizantes visitantes Puede haber un lío Entre locales ¿No? Llegará al lateral Desde el sector derecho En 31 minutos En el marco del primer tiempo Donde está bajando la pelota seria Qué lindo Caño Tiró Silva Después la regaló Reventó López Qué mal que juega Gol de López 1 a 0 Discretito el partido Llama por el marco Por la atmósfera que vivimos Por lo que se palpita Por lo que significa el clásico Por lo importante que es una semifinal En lo deportivo En lo futbolístico Poquito Truquete Salió entre dos Y la regaló Silva Tocó para el pelado Figueroa Vino a la derecha Para Brian Gómez Quiso desbordar Y perdió la pelota Con la marca de San Sotre En que la revienta Es Luciati En que la boca Es Altamirano En que la cabecilla Es López Bochi A ver Zaragoza Zaragoza de izquierda Revienta Rechea El nacido en José Ingeniero La baja al 10 Parecía mano de Arce La tocó para Quirós Quirós al piso Ante la marca de Guillermo Que siga Dice López Le cayó Ronconi Que siga Dice López La baja Holgado Con la marca de Caro Torres Que bien Holgado La tocó para Ronconi Se metió en el área Viene Ronconi Perdió y recuperó Y buscó Y corajeó perdiendo Marco, ¿no? Así es Pero tiene decisiones De perder el ataque Ahí el toque Y Holgado Pasa Ronconi Nada de nada 33 Figueroa La reventó Ronconi Altamirano La bajó más Lateral izquierdo Para Estudiantes Se va extinguiendo La parte inicial Vendrán Vendrán Lateral De los 34 Un abrazo A todos los amigos Que se van prendiendo A través del Twitter Con el hashtag Primera 20 Seisé Esta noche Continuando regular Estudiantes y Almagro En los dos cruces Cuando quieras Como para saber Cómo les ha ido En el año Los enfrentamientos El lateral Es de Seri Seri para Nahuel Benito Aguantando bien Nahuel Viene a hacer un vuelazo Ante Platón Se la tira para Figueroa De espalda Figueroa Sale jugando Sanzotri a toda velocidad Se arma la contra Le va a salir Bochi Viene Sanzotri La suelta al medio Para Arce Aceleró Arce Los Parapani La tiró a la derecha Para el Tavirano La tocaron al medio Para Ruiz Sosa Viene Ruiz Sosa La deja correr La pelota que parte Para Ruquet La tiene Hernán Maneja la pelota Al tricolor ahora Le callaron Ruiz Sosa La hizo extensiva Para Quiroz La levanta Para el jugador Ronconi Va Ronconi Tiene decisión La tocó por un lado Pasó por el otro Se metió en el ar Y la va a pegar Linda remetida De Ronconi Le falta final a Ronconi Tiene decisión Como dice Martín Perazo Aquí la amarilla Al cinco ¿Sabés qué se veía Del minuto uno? Va todas Como si fuera la última Quiroz Amonestado Es el primero del partido Quiroz en Almagro Le va a pegar Martínez Un solo amonestado Tiene partido Así es Quiroz Y la falta clana Es sobre Carlos Torres Me contás Cómo salió el primero De los cruces En el clásico En el campeonato Cero a cero Empataron en cancha Almagro Lo saca el número dos Rechea ¿Y cómo salió El otro cruce? Acá ganó el pincha De caseros Tres a dos Y hubo un cruce más Por Copa Argentina Y ese también Lo ganó Estudiantes de Buenos Aires Uno a cero Apa Paternidad de estudiantes En el último tiempo Y este año Nos perdió Con Almagro Bueno hay una chance Insuperable Que tiene Almagro De corregir el año En los clásicos Por ahora Por ahora Pierde un a cero Le cayó la pelota Al diez Viene Arce Lo necesita Arce Silva para amarilla Para amarilla El segundo del partido El primero en estudiantes Silva Amonestado Le corrió la pelota Arce Y Silva Se llevó pasto Pierna Todo Lo levantó Como en pala Achicando el bicho popular Treinta y siete A parar las antenas Y sos de vicerráfocos Ingenieros Y sos simpatizante De Almagro Linda pelota quieta Anda el tres Anzotre Levantando la mano Por el segundo palo Vino al centro El punto penal El taco de Altamirano Que no fue productivo La pelota que le cae Alonso Ruiz La levantó Sosa Nahuel Benítez Nahuel Benítez La regala para Arreche A treinta y siete Buen clima El clásico De tres de febrero El pelotazo Para Altamirano La cabeza es de López Altamirano Poniendo el cuerpo Le caía El once Ruiz Sosa Pelota al lateral Lateral derecho Lateral en ataque Lateral Manos a la obra Para Almagro Ruiz Sosa Holgado Aguantando el siete Rebalo Y ganó un córner Tiro de esquina Que será desde la derecha Para el tricolor Y cargó uno Vareta No me pida mucho más En un rato Lo voy a agarrar Al bolsito Y lo voy a palpar Decide la chancha Amazón Y que me alcance El bolsito Chancha Guacadarían Corner Tiro de esquina Será para Almagro Que quiere cargar La segunda emoción De la tarde Al bolso Ya tiene una Fue de López Es para estudiantes Se para Los entrenadores Treinta y ocho Marca el cronómetro Vino al centro La espeja Figueroa Guillermo Benítez Para la contra La perdió Guillermo Lateral Zurdo Para estudiantes Importante Figueroa En las dos áreas Algo para remarcar Chicho Copriva Ahora un poco Más conforme Mira el partido Le pide a Figueroa Que se junte Un poco más Con Benítez Pero No da demasiadas Indicaciones En este momento Del partido Pregunta Si está al ciento Por ciento Es para Pan Y cuando pueda Chicho Si está bien No juega Por una cuestión De decisión Del técnico Pero está para Está para jugar Vino para él Que jugador Osó ser Es para Pan En primera división Jugando con la de Almagro Toneloto Castano Claro Y Castano También está en el banco Maxi Castano Tiene treinta y ocho Años Por supuesto Es para Pan Y treinta y cinco Y diez exquisitos Y lo subo El gordo Figueroa Qué jugador Dios Qué jugador El diez Figueroa Que portó La de Almagro También Diego Se llama Se llama Coletazo de Gómez La buscará Luziatti La levanta Luziatti La hunde En la tarde de Caseros Cayó la pelota Le falta juego Asociado Almagro Altamirano Le falta pelota Al piso Almagro Carotorre Con falta Tiro libre Quiroz Le reclama Al árbitro López El tiro libre Será para el tricolor Van todos los de atrás Allí va el tricolor Pico y pala Para el empate Ronconi Que levanta la mano Está Sanzotre Por el área Vendrá En centro A la olla A las manos Del arquero Martín De manera De desperdiciar Lo poquito Que tiene Almagro Brian Gómez Corriendo A la derecha No se arma la contra Figueroa Va y pierde El rechazo Que toma Altura Le cae A Nahuel Benítez Mirá De dónde Le pegó Nahuel Al que de meta Que será para el tricolor Figueroa golpeado Habla con Ramírez Recién vino Figueroa al banco Y le dijo a Copriva Me van a romper No me importa Pero no me cobra Una infracción Una pelea constante Con los centrales Con Arreche Y con Niciati Bochi Y después de lo que No le cobraron Le zapatada La nuca casi Después de esperar Guayetosa Bochi El lateral Derecho que será Para estudiantes 42 Se grita en la popu Se grita en la platea Se ilusiona Al público De estudiantes Que estuvo A segundos De ascender Directamente Si no fuera Por el gol De Juanchón Que le otorgó El ascenso Directo Al equipo De Vicó De Don Ramón Pecho control De Lope Cambio de frente En aquel empate En cero Que tuvo estudiantes Con defensores De Belgrano En la última fecha Del campeonato Mientras tanto Se la lleva al 10 Arreche Ruizosa La apertura Para Ronconi Viene Ronconi Pie a pie Se la lleva Ronconi Bien La tiró para el 10 Media vuelta de Arre Se la toca Para Ronconi Que se quedó Que no se Tendió 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 de lugar Ya no se va Por derecha Y pasó Martín Ruizosa A jugar por la izquierda En Almagro Así lo cuenta Barreto Palabra de comentarista Es la tarde de Caseros Es el primer tiempo Del clásico Holgado Holgado Y Zaragoza Holgado Que perdió De las manos Del arquero Martínez ¿Qué tiene a mano El Entrenador Ruiz Como para la parte Complementaria Perdiendo un acero Chicho Bueno Más allá de Espíndola Que es el arquero suplente Ni Benedetto Lillo Jaqué Esparapani Castano Y Colombini Tiene para cambiar La ecuación Ahí Tiene También Arce También Arce En diagonal Se la juega Arce La cambia de frente Para Altamirano Acá la baja Altamirano La deja picar La marca de Silva Lo pintó Centro La pelota que le viene Cayendo a Sosa Ruizosa ¿Qué? Centro de Altamirano Un buscapié Ruizosa que la perdió Diga que no se volgó Pero era un centro gol Eso Barreto Hizo todo bien Altamirano En la jugada Y en el partido Primero tocándola Antes que el defensor Que le pegó al aire Una patada karateka al aire Y después el centro Colgado va con la pierna Sin convicción Sin convicción Es empate de Almagro Esto es lo de Altamirano Fíjate Paso un convicción Mete la pierna A ver qué pasa Arriba pierde Arce Le cayó a Rechea Nicolás Rechea Que la regala Para la salida De Estudiantes de Caseros 1 a 0 Tal partido Gol de López 0 a 19 minutos Del primer tiempo Se la lleva Bochy El ex Chicago Toca para Newell Benítez Y ahora le cae A Brian Gómez Brian que la levanta Brian que la pierde Lateral derecho Para Estudiantes Cuando lleguemos A los 45 Vamos a jugar Dos minutos más Recordemos Que el empate Deriva al partido De los penales Se está ganando Estudiantes 1 a 0 Casi 45 Brian que quiere Media vuelta Guillermo espera acá Guillermo espera Benítez Las manos de Gómez Un rebote incluido Casi Figueroa Se la quedó El arquerito De Luján Linda la de Estudiantes Bien por Bochy El pase de primera Bien por Benítez Y su remate También sin esperar Seri Silva El amo en estado Silva Toca al medio Vino para Seri Seri que la deja Para el 10 Brian Gómez Para Silva Silva para Seri Seri La cambiará de frente Para Zaragoza Y Caro Torres Caro Torres Que recibe Y le pega De pierna izquierda Se la saca de encima En compromiso Para Figueroa Lo perdía El pelado Figueroa Le van a tirar La pelota a Gómez El árbitro estaba Cobrando una infracción Anterior Un tiro libre Que será para el tricolor En el anterior Bochy limpia Benítez de primera Y en dos tiempos Agustín Gómez Evita el segundo Agustín que le pegó Holgado que no llega Lateral derecho Para el tricolor Se va acabando Se va extinguiendo Se va terminando La primera parte Es el clásico De tres de febrero Altamirano aguantando Altamirano aguantó Giro Y le puede pegar Tocó al medio El despeje A solo el guardo Pega solito 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 Sansó tres A ver el desborde Está Altamirano Viene al centro El córner Tiro de esquina Que se va para el magro En el cierre Del primer tiempo Vendrá el córner La ilusión Para el equipo De Ruiz Centro que llega Altamirano Quiere Gol Gol Ronconi Gol Gol De Almagro Del cuatro Llegó Ronconi Lo bajó Altamirano Justo Y a tiempo Para que Ronconi Miliano Meta el empate En el cierre Empate agónico Cuando se acaba El primer tiempo El tricolor Con el clásico Uno a uno Gol psicológico De Almagro Pistosa Ramiro López Se va al primer tiempo Con Pardas Se iba masjuzando Bronqui Se lo veía Copriva Centro del corazón Del área Siempre el gordo Altamirano Clave el gordo Altamirano La toca Cambia trayectoria Ronconi Sin cambiar de lugar Le da un toquecito Con derecha Y está uno a uno En el clásico Final del juego Para el primer tiempo Ronconi La bronca El vikingo Tenía ganado El primer tiempo Parda la historia A barajar Y dar de vuelta Con Maretto Con Sarte Que les habla Perazo propuesto De que se queden ahí Hay mucho para repasar Está buena la tarde De Texas Sports Ya venimos El que gana Va a la final Y defensores Tiene la ventaja De ser el local Pero deberá lidiar Con esa presión Y también Con la de Morón Que intentará ser Contundente El ataque Reducido de primera vez Defensores de Belgrano Borón Semifinal En vivo Este marzo Es a las 21 El Ticel Las timaduras Que duelen y molestan Mertiolate anestésico El único con lidocaina Que elimina el dolor Mertiolate anestésico No arde Y además Te quita el dolor Poneme 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 Ponele Mertiolate anestésico Mertiolate Las heridas Ya no duelen Yo decidí Volver de Italia En mi mejor momento Y si Me volví antes De me agarre la pachorra ¿Qué tal haces el tío de la pachorra? A ver si te levantas eso Eres el Lugurísimo Energía Total Con Provitalis Para que pachorra No te ataque Y no pares de disfrutar Lugurísimo Alimenta tus ganas de vivir Y ahora aprovecha Lleva cuatro Y paga tres Chao pachorra Lo más difícil de conseguir En el súper Es el teléfono de la cajera Con tu chip Twenty Te damos una semana gratis Para navegar Chatear y hablar Y chamullar fuerte Porque lo que haces Con tu celular Es cosa tuya Conseguilo en kioscos O en Twenty.com.ar Twenty ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora? Que me colgué Y mañana tengo un día Re complicado Hacelo desde la compu Y borra ese historial ¿Querés? Te estás exponiendo No, es que es mi hermanito Que... Retornamos Estamos en el entretiempo Se juega el clásico De tres de febrero El equipo de José Ingenieros Y el equipo de Caseros Ya nos vamos a meter con Barreto En el resultado de este partido Y lo que transcurrió En el primer tiempo Pero hay que informar Que se juega otra semifinal Exactamente 21 horas Con Palacios Ramenzón Y Jordán Galiquio Defensor de Morón Los veo enganchados A Fito y Ayunta Mirando lo que pasa En esta primera final Martín Es una muy buena final El que pase hoy Y el que pase a la noche Van a jugar Una final a dos partidos Ahí no va a haber penales Para definir Si no Un partido de ida y vuelta Y después Si es necesario Si los penales Exactamente Ahí el mejor No hay ventaja deportiva Solamente se gana la localía El mejor ubicado Tanto en esta semi Que se está jugando aquí Que se juega en el bajo Como las dos finales Que se juegan cada una En cada cancha Y terminan en la cancha El mejor ubicado Martín Te contamos lo de esta noche Lo de Defensor de Morón Nosotros a la pausa Luego de la misma El compacto Lo mejor del primer tiempo El amor pasa De generación en generación Del primer beso A los primeros nietos Felicidad Cuanto más tiempo pasa Más crecen nuestras vidas Y es fácil ser feliz ¿Querés hacer de todo Y no te quedan fuerzas Por un nuevo? Revitalizar tu energía Con total magnesiano Vitaminas y minerales Incentite total De laboratorios Tenis Los talos Y aprovecho que tengo Speed Duo Plus Que tiene internet Y llamadas limitadas A todo el país Y haciendo pacientes En serio Impaciente también Mirá esto Hola No soporto más doctor Que me minimice Me siento chiquito Ahí A un costado Ah mira A ver El chiquito este no lo vi Ah bueno Usted también Hace tres años Que me ha disfrazado El tipo este Andrés No te enroques Te puede reforzar La personalidad ¿Qué personalidad? Tal vez el calor Que hacen misiones Ponétele vos Ese traje Aparte es que tengo Que yo con Papá Noel A ver Lo que necesitas vos Es aire Un Leplit Comprate un Leplit Speed Duo Plus Ahora Con llamadas ilimitadas A fijos y celulares De todo el país Ilimitate Antitranspirante Niveamen Invisible Black and White Combate manchas amarillas Combate manchas blancas Y protege Lo más importante Que tenés Tu piel 48 horas de protección Niveamen Invisible Black and White Autopista Chocolinas Estudista Chocolinas Oculista Chocolinas Egoísta Chocolinas Chocolinas Alberto Disculpe Tengo que mandar Un mes muy importante De trabajo Me presta la compu No puedo Ahora estoy ocupado ¿Tú me estás jugando Un juego? Estoy ocupado Mejor vení a Garbarino Y tené tu notebook Asus En 12 cuotas En interés de 833 pesos Con 25 Garbarino Pensamos en vos En las orquídeas En las orquídeas Misiones Llueve más de 100 días al año Nos fuimos allá Para hacer el desafío Del clima Nuevo Duralba Frentes y muros Es una pintura Con una fórmula Super elástica Y esto hace que acompañe Los movimientos naturales De las paredes Logrando impermeabilizarlas Y protegerlas Por mucho más tiempo Imagínate Imagínate Cómo va a proteger Tu propia casa Nobles Unza Universidad del Museo Social Argentino Cumple 60 años Unza Tu potencial Nuestra experiencia Unza 2016 Abierta la inscripción Entra a unza.edu.ar En Movistar tenemos todo Para que seas 4G Ahora vas a poder navegar Hasta 10 veces más rápido Porque tenés 2x1 en smartphones Y 18 cuotas sin interés Llévate un Microsoft Lumia 640 LTE Y convertite en 4G 4G Podés En tiempo real Movistar Con tarjeta naranja Aprovechá los martes inteligentes Con 15% de descuento En las mejores marcas del país Sentite libre De disfrutar Todas las oportunidades Que naranja tiene para vos Tarjetea tranqui Con tu naranja Clima de fiesta En caseros Es hora de repasar Lo mejor del primer tiempo Muy bien asistidos Por Cadarián Por la chancha Mazzoni Tus amigos de la cabina Barreto te cuenta Cómo está el partido La categoría expectante Vamos a ver los primeros 45 Del clásico Del 3 de febrero De Estudiantes y de Almagro Teñido de fricción En la primera Que tuvo Estudiantes Gol de López Remata La pelota rebota En forma involuntaria En Ronconi Y el primero de Estudiantes La primera clara que tenía El equipo de Juan Carlos Coprío A minuto 18 El remate del 2 Pegan el 4 de Almagro En Ronconi Cambia de trayectoria de balón Y 1 a 0 arriba Y aquí el empate El mismo Ronconi Gana Eduardo Altamirano La toca Ronconi Con la cachetada De la pierna derecha Y en el epílogo Del primer tiempo Le da un empate soñado Al equipo tricolor 1 a 1 Vamos a ver un ratito Un penalazo Que no cobró Ramiro López Sobre la humanidad De Figueroa Aquí el gol de Almagro Un gol psicológico Para el empate Y la bronca En la que se va Juan Carlos Copriva Inmiscuido Tras el empate Rápida la pausa Para repasar las polémicas Y el segundo tiempo Ya venimos Acuasystem Cuida el agua De tu casa Y Sigas Termofusión Garantiza seguridad En la conducción De gas Acuasystem Y Sigas Termofusión Agua y gas Con máxima seguridad ¿Hasta dónde llegan Tus sueños? Préstamos personales Del Banco Ciudad Baja tasa Altos sueños Banco Ciudad Te quiere ver crecer En compomundo.com Anticipate las fiestas Con lo último en tecnología Como por ejemplo Celular libre Samsung Galaxy A3 Más selfie stick A sólo 6.999 pesos Compomundo Sabemos de tecnología Y queremos compartirlo Mandaste saca las milanesas Gordi Y al chat de fútbol Con tu chip 20 Te damos una semana gratis Para navegar Chatear y hablar Y conseguir nuevos amigos Porque lo que haces Con tu celular Es cosa tuya Conseguilo en kioscos O en 20.com.ar 20 Postres de yogurismos Postres de yogur 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 Yogurísimo Alimenta tus ganas de vivir Tic tac Pequeño y también dulce Dulce y también refrescante Refrescante y también fuerte Fuerte y también colorido Colorido y también frutado Frutado y también divertido Divertido y también único Hay un tic tac Para cada momento Tic tac Diversión refrescante Los argentinos somos solidarios Y en lugar de pensar en uno También pensamos en el otro Por eso nuestra promo 5x1 Se transformó en 5x2 Por cada 5 cajas de toro Tetra te llevas Otro toro de regalo 5x2 de vino toro Un vino tan auténtico como vos Apurate Después va a ser Very difficult conseguirlo Olé presenta un poster espectacular Tamaño real de Carlitos TV Además Viene con las mejores fotos Y los momentos más destacados Y emotivos de su carrera Hasta la obtención del último título Ya están tus tíos Por solo 25 pesos Olé Compartimos la pasión Nuevo Merteolate Film Un práctico film invisible Que cubre las heridas Facilita la cicatrización de la piel Y no se va con el agua Merteolate Film Lo último en protección de heridas Merteolate Que nunca falte En post-venta Peugeot Seguimos evolucionando Rapid de carrocería Rapid Duo Peugeot Rapid Y mantenimiento programado Para que tu Peugeot Siga como siempre Retornamos de cara Al segundo tiempo Del gran clásico De 3 de febrero Hay modificaciones Chicho Una en Almagro Adentro con el número 18 Ignacio Colombini Afuera el 7 Rodrigo Holgado A jugar fútbol Segundo tiempo Se define El clásico de caseros Punta por punta Colombini Por un lado que no anduvo Que tuvo una posibilidad inmejorable En un centro De Altamirano Y que no pudo concretarla Balón que toma altura Vino para Bochi Caro Torres La saca de pierna izquierda Caro Torres La está buscando Figueroa La perdió Figueroa Ronconi Que participó De los dos goles En uno con mala fortuna Y en otro Marcando el empate Leindo Toque por la izquierda Está Colombini En la cancha No podía Ruiz Acelera Sanzotre Se cayó Quirós El 5 Bien parado Quirós Sale Por andar elegante La cambia de frente Mirá que buena pelota Puso este sector Está esperando Altamirano La tiene Arce Colombini en la primera Colombini en la primera Centro de Colombini Altamirano Que iba al segundo palo Silva Que la sacó medias Quirós Que no llegó Bochi Que la revienta Sanzotre Que mete Bochi de vuelta Luciati Colombini Picó Falta de Colombini Arrancó parecido La primera mitad ¿No? Entra el pelotazo José Valle Dice vamos Almagro De los amigos Que se prende Que siguen La transmisión De Tice Sports Zaragoza A perder Zaragoza Recuperando la pelota Sale el 5 Quirós Quirós Que la tocó Al sector derecho Arce Ronconi Colombini Que la deja pasar López Que la sacaba Carotor Que la levanta Figueroa de primera Guillermo Benítez Para Nahuel 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 con la marca De Luciati Lo sacó a pasear Y no roncó Ni se la quitó Pero había falta anterior Tiro libre Y una tarjetita Si Para el número 6 De Almagro Amonestado entonces Abel Luciati Este segundo En el picolor Perdón Daniel El otro es Quirós La inteligencia De Nahuel Benítez ¿No? Para frenarse Para mostrar el fastidio Y para que le saquen Tarjeta al 6 Que lo venía agarrando Amarreando Prepeando Gran abrazo Para Juan y Brown En Arabia En Arabia Mirando la transmisión De Teixe Sport Ex jugador de Almagro El Tatita Pelota al área Caro Torres Por el segundo palo Vino al centro Para Caro Torres El arquero Gómez Le va a pegar Gómez Uh Casi rebota encima La contra que se arma A toda velocidad Ruizosa Con Zaragoza Ruizosa Lo cubrieron bien Aquí de meta Meta nomás para Martínez Lo busca un poco A Ruizosa Puede ser el revulsivo Por afuera para Almagro Hay una gran convocatoria En el estadio Ciudad de Caseros En esta tarde de martes Por la noche Defensores Morón Palacios Ramenzón Y Galiquio 21 horas ¿Se sabe cuándo Se van a jugar La final El Chicho Todavía no se definió Ese tema Oficialmente no Está claro que van a ser Fin de semana Y fin de semana Puede ser sábado Y sábado O domingo Y domingo Se confirma Después del cruce De esta noche Bien Entonces a partir de Esta noche Vamos a Revelar la incógnita De quiénes Y cuándo Jugarán la doble final Los mejores ubicados En la tabla De los cuatro Son defensores Y estudiantes Y claro Y de los que lleguen A la final El mejor ubicado De los dos Definirá en su estadio O sea si llega Estudiantes Estudiantes juega aquí La segunda El último partido Claro Estudiantes con cualquiera Define en campo Almagro definirá De qué pasa Afuera Afuera Le pega Martínez Recién arranca La parte complementaria Colombini la tiene Aquí La perdió Colombini Una manito de él Ante la marca De Zaragoza Sigue flojo El partido Mucha lucha Mucha rispidez Poca claridad No se me caiga Barreto Que esto va a levantar Va a mejorar Levantar A este gol Le entran Más emociones Sin lugar a dudas No está Fofito Está bien No, no Ya tiene dos Mirá Tomó forma Sheri Sheri que toca Para Carotorre Carotorre Que la levanta La hunda En la tarde Carotor Carotor Un amigo Hernán Malé Malé Abrazo Turco Buen compañero Que hemos tenido En las transmisiones De primera vez Metropolitana Buen tipo La va a sacar Martínez La va a dominar Ramiro El de Mar del Plata Los pagos De Juan Martín Morales El hombre de Marpla Acá le va a pegar Martínez Empieza a ejercer presión Desde las tribunas El equipo local Almagro lo mira por tele Almagro quiere pasar Figueroa que la levanta Lo empató Ronconi Lo pasó a ganar Antes López Le va a pegar Gómez No se mueve Barbeito Striler Y nadie de mitad de cancha Para adelante El estudiante está Se mueven todos Anárquico estudiante Altamirano Colombini Seri que marca Seri andar de Seri Que la toca para Brian Gómez Arranca a toda velocidad Brian Gómez Es una flecha Viene Brian Se metió entre 3, 4, 5 ¿A dónde va Brian? Le va a pegar Definir a vos Viene Gómez, 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 Gómez Gómez, línea final Saca un centro Tiro de esquina Fue el Patruzú Corría bárbara Que mal lo marcaron Se fueron alejando Los jugadores de Almagro Una corrida Larga, buena Importante Con la pelota siempre al pie Y la arrancó por afuera Terminó casi abajo del área Y derivó en un tiro de esquina Que puede ser La llave para estudiantes Corner izquierdo para Estudiante de casero Que lo quiere buscar Quedó un corner Marcó el primero Que tiene a Caro Torre Que tiene a Silva Por el área Viene al centro Para Figueroa La peinó Y venía por atrás López Gran peinada de Figueroa Tira una Fijera que no prospera Colombini la bajó Qué buena para la contra de Almagro Van 3, 4 Defienden 2 Mal parado Estudiante Cerce la trae La trae Y la toca Aparece Ruizosa Gol Gol El tricolor Ruizosa Una tremenda contra Una calambrante contra Mal parado El pincha de caseros La trajeron para Ruizosa Que termina definiendo Al gol Siete minutos Emociones clásicas En 3 de febrero Lo pasa a ganar El tricolor 2 a 1 Página 32 Del libro del contragolpe Perfecto contragolpe Le decíamos hace instantes Que el revulsivo Por afuera de Ruizosa Terminó la jugada Con Ruizosa Con un pase Delicioso De Arce Y un estudiante Totalmente desarmado Fueron todos a cabecear Y volvieron todos caminando La contra Aquí el despeje Hay un toque Providencial Un cabelloso providencial De Colombini Arce mira para atrás Y empieza a correr Todo estudiante vuelve Uno solo queda en el fondo Ruizosa Solo recibe Puntea Lo gana el tricolor Cuarto gol En el campeonato Para Ruizosa Con la camiseta de Almagro Lo gritaron todos Menos Fernando Ruiz El entrenador La bronca de Copriva Porque no lo cortaron con falta Almagro Almagro de mi vida Se gritan José Ingeniero Villarrafo Solo Arce Mucha libertad para Arce Ahora Ocho marca el cronómetro El tricolor Da la nota Lo perdí Uno a cero Lo está ganando Atrapante clásico Donde estudiante No puede por ahora Se viene Brian Gómez Suelta la pelota Para Seri La limpia Seri Viene la bola Para Guillermo Guillermo va Guillermo va Guillermo va La perdió A pie firme Luciati Toca Luciati Viene a la izquierda Para la salida De San Sotre Aguanta el gordo Figuero Que para esto Está mandado a ser La perdió con López Uh quedó a las patadas Figueroa y López A las patadas Limpia Y ahora se agarra También con el 6 Altamirano y López Fíjate De vuelta Saque de meta Los tenías al lado Ahí Si Se dijeron de todo Y siguen ahora Altamirano un poco Más tranquilo Primera modificación En estudiantes Afuera un defensor Adentro un delantero A la cancha El número 18 Yo hago Afuera el número 6 Fabián Silva Cambia esquema 3 en el fondo 4 en la mitad De la cancha Y triple punta Copriba Para tratar de enderezar El barco Hay un poni Estará indomable El poni hoy Entró para empatar El partido Recordemos que Si hay igualdad Hay goles A la mirada de libertad Que queda a la espalda De los medios externos Estudiantes Para Altamirano Para el autor Del segundo gol De Almagro Pablo de Ruiz Sosa Y para que pueda manejar Los hilos El 10 El enganche Damián Arce Si hay empate Hay penales 10 minutos Arce que la levantaba Lo celebra Samaniego Morganito La victoria parcial Del trico Joao Joao Pisa Joao Pierde Joao Mete Bochi Toca a Sherry A ver Que lindo desborde Que viene a la izquierda De Nahuel Benítez Centro De Nahuel Para Figueroa No puede Picó la pelota Le quedó al 10 Brian Gómez No se animó Gómez La esperó una vida Vareto Saben que no la esperaba Lo sorprendió la pelota Gómez También al lateral A la marca Que viene estudiantes Está buenísimo el clásico Está entretenido el clásico Pierde Paga Gana Pasa El verdugo El magro Del reducido Entró por la ventana Dejó afuera Lo más pintado Que era Atlanta Y está dejando Al mejor en la tabla Ese es el mote Para el magro En el reducido El verdugo En un año Fue lo clásico Que está corrigiendo En el último Del año Por ahora Sanzotre López Ica la pelota La buscaba Ruquet Colombini Que la metía Seri Crece la tensión En la zona de platea Se muerden las uñas Y encima Viene al magro Por más Ronconi Buena jugada de Ronconi La liberó Muy larga Si era bueno El toque de Ronconi Dos esperaban Para el gol acá Créanme que estudiantes Es matar o morir Ahora Matar o morir Queda expuesto Constantemente en la contra Si es inteligente El equipo de Fernando Ruiz Va a tener mano a mano Con el arquero Ramiro Martínez Ahí está el gordo Agarraron la patada La patada limpia Lo estira el gordo Codazo de López Patada de López Pelota que viene Para Colombini Casi 12 Seri Con risa En la producción Con la red Con Calarian En la asistencia Con Cabrera En la dirección Estamos en la tarde De Caseros Un partido caliente Estudiantes Estuvo a segundos De Ascender directamente Al final Un gol De Juanchón Ustedes recordarán En esa doble transmisión De Teixe Ford La última jugada Lo dejó El equipo de Bicol La B Nacional Y ahora Cuesta Arriba Se le hace el equipo Del Vikingo El remate Al área A ver si llega Uh, pelota y todo Afuera Ruiz Sosa Me dicen que Fénix Prueba jugadores En Mapuche Sergio Benes Nuevo técnico Deportivo Español ¿No Chicho? Así es Arriblo en las últimas horas El amigo Nardosa ¿A dónde? Y está todo encaminado Para que sea El nuevo entrenador De Almirante Brown Que ya tiene A Migliore en el arco Se acerca Alejandro Noriega El jugador de Los Ángeles Y al amigo Cristian Viglia Tiene No sé si seguirá Figueroa que la quiere bajar Tomó el turno La pelota Salió de la cabeza De San Sotre Bochi Necesita de la igualdad Sí o sí El equipo del vikingo Para tener vida Le cayó la bola Guillermo Benítez Guillermo que toca Para Ceri Ceri que la tocará A la izquierda Para Nahuel Nahuel que viene corriendo De los mejores delanteros Del campeonato Nahuel Benítez Igual Y tiene una baja Preponderante En el partido estudiante Que es la de Torre Y se le cambia El ritmo De los últimos metros Para estudiantes Para paliar Labrón Cumplatevista Se está clavando Una hamburguesa XXL Que viene subiendo ahí Acá siempre La parrilla anda Siempre prendida 13 Joao Y se viene Para acá Brian Gómez La toca mal Para Joao Sanzotri Valgordo Altamirano Se le alcanza Caro Torres El arquero Martínez Martínez Que va a salir Para estudiantes 14 Está marcando El cronómetro Que cuenta el vikingo Pide tranquilidad Ya no da indicaciones Si no Arenga a sus jugadores Quiere que no pierdan La calma Reclama serenidad Al vikingo Y Ruiz Que no gritó el gol Bueno No lo gritó Y casi no da indicaciones El que más habla Es Bardaro Permanentemente Le pide que estén Atentos En la última línea Bardaro Aquel Cuadrero de Vélez Como definía Bardaro Benítez Mano a mano Pie a pie La tira larga Y a correr Con la marca Del número 2 De Rechea Benítez Centro para Figueroa Le ganaba Rivaluziati Bochi Que se le alcanza Zaragoza Zaragoza Que en fila Al gol Sacó Un buen centro Al área Usa enredo Joao solo Buena pelota De Zaragoza Zaragoza Solitos Enredo Joao Con el perfil Cambiado Corner Tiro de Quina Para Estudiante Valpincha Valpincha Esto no está terminado Ni mucho menos 15 minutos Pelota quieta Para Estudiante Va Brian Gómez Al primer palo La pelota Al segundo López Quiere No puede Sansotre La contra Se arma Y agarrate Estudiante Que viene Colombini Con la marca De Bochi La está esperando De este costado Del juego de Ruizosa Viene Colombini Pasó Esa Y se metió En el área Colombini Ganó Ganó Tocó al gol Tocó al gol 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 De Almagro Arce Damián Gol de 10 15 minutos El jugadón De Colombini Que entró Para esto Con cuál gol Y ahí andaba Arce Manifestando Las ganas Y concretándolas 15 minutos Clásico Condueño Camino A la final Almagro Falta mucho Pero Parece que Hace presencia Fuerte En el clásico El tricolor Tal cual Lo pensó Fernando Ruiz Buenísimo Lo de Colombini Con la velocidad De un avión Y la polenta De un helicóptero Centro Al corazón Del área Zurda De Arce Otra vez De un tiro De esquina Para Estudiantes Contra Magnífica 3 a 1 Muy cuesta Arriba El partido Para el once De Copriba Sexto gol En el campeonato Para la joya Para Arce Con la camiseta De Almagro 16 Si usted recién Se engancha Es un clásico De tres de febrero Estudiantes Y Almagro Lo ganaba Estudiantes 1 a 0 Lo gana Almagro 3 a 1 El gol fue clave De Roncón En el cierre Del primer tiempo Figueroa Va Gómez Pantel en alto Vía Hay una muy buena Adaptación Principalmente En el segundo tiempo De Nuzieti Y Arrechea Para marcar A Benítez A Nahuel Hablo Y a Diego Figueroa Sigue Sigue este Minutos Va a molestado Arce Por sacarse La remera Leo Si En el festejo Se sacó la camiseta Fie la tarjeta No corría riesgo De suspensión Se cayó La platea Mira para arriba Picha Como Preguntando Y Y falta 17 Nahuel Recordemos Que el último clásico Del campeonato Tuvo un montón De goles 3 a 2 Fue para Estudiantes Sí Colombini Cachó Colombini Falta Tiro libre Que será Para el verdugo Del reducido Para el magro Para el magro Que bajó Atlanta Que está bajando Al clásico Rival Y que va Por Morón O Defensores Defensores O Morón Recuerda Cómo se cierre La llave De hoy Carotorre Para marcar Carotorre Para dividir Lateral Para Estudiantes Para el magro Mira vos Y el vikingo Está por meter Con otra variante O no Sabes que ahora no Ahora mira Pensativo Claro Es muy difícil El momento Acaba En este momento Acaba de recibir Román Díaz En el mirante Brown A larga Esfera Altamirano Mal remate De Rizosa Se va loco Y no 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 Muestra Tivo de recuperación Estudiantes Por ahora Arce Va Pierde Arce La recuperación Era de Sanzot La pelota Para Altamirano A dividir Para López Juega López Vino para Bochi Recibe Bochi Tocará El sector derecho Bochi va Soltó la pelota Para que venga Zaragoza Zaragoza que toca De vuelta para el 10 El 10 que viene Arce pasa Vino Llobao Zaragoza Al piso Esto saque de meta Termina dando la pelota Para el número 4 Saque de meta Meta no más El que está muy nervioso Un estudiante Es Hernán López Por eso La invitación Desde el banco Diciéndole que falta mucho Casi 20 Casi 20 Bochi Seri Benítez Sabes que el cambio De creche en el fondo Obviamente que está bien La búsqueda Pero lo termina perjudicando Aceleró Llobao Vino Llobao Para Figueroa Pelota a la izquierda Para Nahuel Nahuel Benítez Espera Llobao Espera Llobao Marca Para dividir Roquet Para tirar La televisación De Benítez Atrapante Partido Tenemos El clásico Es del tricolor Pero falta una vida Tenemos 20 De la parte final Estudiante Que está con 11 Igual que su rival Lo quiere igualar Pasa López Y pierde La falta de Colombini El tiro libre Que será para el pincha De Caseros Clave el cambio De Ruiz Muy bien Entró Colombini Muy rápido Está agazapado Junto al Tamirani Junto a Arce Para la contra Agazapado Para jugar de contra El equipo de Fernando Ruiz 20 Derry Chuavo Ronconi Ronconi pasó 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 nomás Esperan 2 de Almagro Por el medio 3 contra 3 Ronconi El centro Que buena Colombini Y Altamirano La dejó pasar Colombini Zigzaguió Tocó al medio Media vuelta Se luce Almagro Que quiere el cuarto Viene Ronconi Le va a pegar El arquero Martínez Lo evitó De manera increíble Para agarrarse la cabeza Y lamentarlo Lo que dilapidó Ronconi Es el momento De más diferencia En el partido Aprovecha espacio Juega con tranquilidad Se toma un tiempo más Almagro lo pasa Por arriba Estudiante Aquí Colombini El toque La punta del botín De Ruiz Sosa Engancha El lateral Y el remate Con cara interna Del pie zurdo De Ronconi Autor de dos goles Uno a favor Y uno en contra Altamirano Altamirano Es una visca de ilusión Va a ser clave 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 Con este resultado El penal Que no le cobraron A Figueroa Y va a ser A cero Altamirano A buscar la pelota En la izquierda Guillermo Pasando a toda velocidad Está esperando Por acá Nahuel 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 Centro para Figueroa Las manos de Gómez El control de Gómez Gana 1-0 Estudiantes En esa acción Donde No le cobraron Un penal Clarísimo Al Once de Casero Que no se vaya Mario Dice Se quede Mario esperando Menos mal Que lo tenemos A Mazzoni acá Si Va a tener que trabajar Mazzoni Cuerpo a cuerpo Quillo está tranquilo La saca Martínez Seri Lateral derecho Que será Para la formación Que está perdiendo Por 3-1 Pregúntele a Chicho Si sigue con artes marciales Martínez Chicho ¿Seguís entrenando? No, no Ya no Hace muchos años que no Mirá vos Chicho Plumita Pero te agarra Te pega dos patadas Y chavo Si es uno negro Dice Finales 20 y support Donde la censura Se hace primera El hashtag Primera 26 Arriba para marcar de cabeza Luziati Se apoyó con falta Tiro libre del pincha Va buscando el descuento Fundamental descontra Ahora para estudiantes Para calmar ánimos Para ordenarse Para tener chances reales Y Figueroa Se cuelga Luziati Se agachó Figueroa Falta mucho Falta mucho Balón Balón quieto Para que estudiantes Acorte y sueñen Con Figueroa Que está Mirá Gómez solo Con Nahuel Que está Con Gómez Solito Ahora lo vinieron a marcar Un zurdo O un derecho Irá Nahuel Benítez Con la pelota Aquí está Nahuel Joao no A Joao de cabeza Buscarlo Benítez Espera Figueroa Vino el centro Para López La quiso bajar Se ha firmado La defensa De Almagro Ruquet no pudo Pero sí Sansotre Y acá Colombini Colombini Regala a Colombini Zaragoza La pone a larga Todos habilitados No, no, no Levantó la bandera La clave Lo que marcaste Martín Muy Asentados En el fondo Los cuatro Los zagueros Y también los laterales En el conjunto De Ruiz A ver cuando parte Inhabilitado Bien por en línea 25 minutos Un hombre por el piso Participa Chicho Ahí ingresó la Asistencia médica Para ver al jugador De Almagro Mientras te cuento Que se viene El número 17 En Estudiantes de Buenos Aires Se viene Germán Estrilecki Otro delantero Me parece que Se va al número 7 Se va a ir Guillermo Benítez Cuando ingrese Estrilecki Un poco de aire fresco Jugaba de media punta Casi delantero Y va a ocupar un lugar En la mitad de la cancha Porque si no es superposición Chicho Sí Y afuera Ronconi En Almagro Lo están atendiendo Momentáneamente con 10 El tricolor Y ya Se hace el cambio En Estudiantes Martín Daniel Afuera el 7 Afuera Guillermo Benítez En Estudiantes Adentro entonces El número 17 Germán Estrilecki Este es el tercer gol La buena jugada de Colombini Aquí arranca Lo deja por el piso Su marcador Mucha habilidad Mucha fuerza Centro atrás Arce con extrema calidad Pie abierto Cara interna Del pie zurdo Y el 3 a 1 Estrilecki en la cancha Lo está cambiando De frente Seri 26 minutos Marca el cronómetro Estamos en Toys Sport Donde el ascenso De primera Le ganó La pelota Caro Torres Buen segundo tiempo De Rukete Así viene Seri Estrilecki Estrilecki a la cancha Pelotazo que llega A este sector Al derecho Estrilecki Mano a mano Pie a pie Se le fue por un costado López Seri Seri que la pone al área La saca el autor El último gol de Almagro Bochi Bochi Falta anterior contra Bochi Tiro libre Ha sacado el partido del área Almagro Igual Pero Estudiantes va Pero Estudiantes va Centro a la olla La rechaza Rechea Se queda Joao No puede Joao Mirá que contra Para Colombini Habilitado Espera el Tamirano Espera el Tamirano Y viene Colombini Espera el Tamirano De acá para acá De acá para acá De acá para allá Colombini Mirá como lo pintó Al marcador No entró al centro Al área Para el Gordo La bajó Por arriba Era para el once Que esperaba Ruizosa Un segundo tiempo Del sueño de Colombini El tercer gol Y esta jugada Final de la pista Carlos Torres pasa de largo Como en el barrio Se la pisó por un costado Lo tiró a la Y después tiró al centro Había arrancado Con posición adelantada De Colombini Clave el cambio De Fernando Ruiz El de Colombini Por Olgado De un Olgado De XS ¿No? Sí Un Olgado Si, si, si Está Mirano al piso Amarilla Para López Sí, para López ¿Llegó? ¿Llegó? No, no, no Estábamos en estado Pero llega a la A la décima Tarjeta amarilla Si Estudiantes pasa Se va a perder Mínimo uno De los dos partidos De la final Habrá que ver Cuánto tiempo hay Entre la quinta Y la décima López Upa Figueroa que la levantaba Y daba en el rostro Del ocho ruquete Toma altura La pelota A la cabeza De López De vuelta Toma altura A la cabeza Del cinco Salía Bochi Caro Torres Joao Está perdiendo La barra De caseros El equipo Del vikingo La máquina Pincha Ante un verdugo De reducido Le ganó Atlanta De un sprint Final maravilloso En el campeonato Y le está ganando El que casi 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 Ascendió Bueno Me dice algo Muy peor El viocha Del bocha Flores Trajo muchos Trabajos tácticos En Europa Bardaro Después pregunta En silencio Y bajito Chicho Mucho tiene que ver Con el trabajo De pelota parada Bardaro En este segundo tiempo Que Almagro Lo gana de contra Y con comodidad Strilevski Para Joao Viene mano a mano Joao Con la marca De Sanzotre Gana Sanzotre A pie firme La tira por un costado Lateral Lateral En el clásico El clásico Que se va definiendo El clásico Que tiene 30 minutos Joao Para darle suspenso Al cierre Estudiante Quiere descontar Bochi la tiene Joao al piso Viene Bochi Espera Figueroa Vino al centro Dion en 5 Quiroz Escayó Seri Seri Que la levanta a la izquierda Pecho Salida Quiere Brian Quedó en el área Va Figueroa Perdió Figueroa Gana Ronconi De gran partido Lateral Está sentido Ruizosa Ahí viene Ramiro López Si iba a venir Castano a la cancha Y se iba a ir Altamirano Veremos si esto Se modifica Si llega a metalillo No Porque lo llamó Es para Pani Mirá vos Altamirano se va seguro Porque mirá Donde se fue Está cada vez Más lejos Del sector De los bancos De los suplentes Pero vamos a ver Si puede seguir Ruizosa ¿No? Muy dolorido El gol de Ruizosa Fue clave El segundo El primer cambio Va a ser este Justamente Afuera Ruizosa En Almagro Muy dolorido Adentro El número 15 Uno que jugó En primera Con el tricolor Lucas Sparapani Lucas Sparapani La categoría tremenda Tiene Sparapani Se viene Sparapani Para el terreno De juego Ahí está Lucas La experiencia Va a ser el más veterano Del partido Seri 33 Colombini A la cancha Están por entrar a la cancha Muchachos De un par de estúpidos Febrero ¿Es uno solo? ¿Chichos son varios? No Están subidos Son varios En cada parante Yo veo por lo menos 4 o 5 El tema es que a mí me parece Que detrás de esa bandera Está roto el alambrado Claro Claramente hay una lucha Cada vez son más Los efectivos policiales Que están tratando De impedir El ingreso de la gente La policía Con un par de escudos Tratando de tapar El hueco del alambrado De afuera De la tribuna O sea De adentro de la cancha Son esas cuestiones Donde uno habla Sobre lo que se ve Y es redundante Pero El dolor nos gana Como Narradores de Este espectáculo Porque no damos El ejemplo nunca Porque llegamos A todo el mundo A través de la señal Internacional De Teixe Ford No se van a perder La gente El único resultado Que está en la cabeza Es ganar Figueroa Se fue a poner el pecho Figueroa Fíjate Hablando con los incas No está la bandera Que dice la barra de caseros Y contra la estupidez humana No hay seguridad Que valga Porque uno le puede caer Como le Este programa Agradecemos El habernos recibido También el charlar Un poco Sobre todo esto que viene La función que te toca Hoy como Vicepresidente Para lo que es La fórmula De Jorge Amor Ameal Las elecciones El 6 de diciembre Si Un poco inesperado Incluso para mi Siempre me decía Bueno vení Necesario un recambio El budo no se Cuanto recambio Puede llegar a tener Hay cosas que he dicho Públicamente Que hay que cambiar Y no se si Estoy en convención De hacerlo ¿Qué te convenció? Cuando fue lo de El último partido En Cancha Boca Tibre Boca La verdad que entrar Fue un quilombo Estaba con mis hijos Ahí Y empecé Acá habría que hacer esto Habría que hacer lo otro Y mi hijo dice Mira me he levantado El dedito Ya te dijeron Por qué no ayudas O te quedas callado O fijate que sí Puedes ayudar Ahí tomé la decisión De decirle Bueno Jógeme Te acompaño Ojalá te pueda ayudar Y que pueda servir Estudio Fútbol De lunes a viernes A las 13 En Paiso Se puso terrible Cuando consiguió el título Imaginate Cómo se puede poner Si se lo quieren sacar Este viernes Marcelo Esteban El Terrible Cosseré Expone su corona latina Super Welter Ante el porteño César Humberto Belén Boxeo de primera en vivo Este viernes a las 22 Noche de narices chatas En Days Sports 39 minutos Esto pasa en la tribuna Está parado en el minuto 32 El partido Desde hace largo rato Por 10, 15 Hinchas de estudiantes De caseros Que provocaron el caos En romper el alambrado En querer meterse de prepo En no dejar Que se juegue el partido No hay intención De salir al alambrado Hay intención De romperlo más Por eso me parece Que esto no va a seguir La solución de esto Que vayan los jugadores Para los vestuarios Y que se dé Por terminado el partido No hay otra Esa solución Por supuesto que Termina siendo muy injusta Desde lo deportivo Para estudiantes Pero es la gente De estudiantes La que provoca esto Fíjate que ni siquiera Los colaboradores Del pincha Los que conocen A la gente Pueden frenarlo Si fue Figuero A hablar cara a cara Con los hinchas Y no pudo frenarlo No hay bronca Que justifique Esta reacción Y ahora Se están peleando Entre ellos Ahora marcamos Hace un largo rato Que había líos En la tribuna Sobre uno de los laterales De la popular Primer tiempo Cuando el partido Estaba siendo a cero Mirá Lo querrán sacar Algunos Y bueno Me pongo la pincha De boxeo de primera Y empiezo A relatar boxeo Porque Vine a relatar fútbol Pero Termino narrando esto El de gorrita Que se para Y de paso Le mete la mano En el cuello A uno Y lo saca Es como que El que viene A poner orden Pero con Fiereza El de gorra Y una remera Quince ¿No? El señor Canoso Que pone un poco De aplomo Experiencia Y dice Muchachos Somos grandes Saben cuántos equipos Vi de estos Que ganaron Y perdieron 41 minutos Zárate Empezará a averiguar Quien es el operativo Policial El jefe Y esas cosas Están esperando justamente eso Ramiro López No va a hablar Me dijo que está esperando Justamente que El jefe del operativo Policial Le dé las garantías Yo estoy cada vez Más cerca del lugar Y le digo que El alambrado Está todo roto Sigueroa Tiene una bronca Que no lo puede creer En la piel De cualquier hincha Es mucho más digno Perder en la cancha Pero fíjate el canto Antes que perder ahí Lo que llama la atención Es el canto Que se vayan todos Que no quede ni uno solo Estudiantes se armó Después de la quinta fecha Con un técnico Que no hizo pretemporada Con un presupuesto Muy bajo Hice un campeonato Extraordinario Me parece que es injusto El canto No sé si no le pegaron A Figueroa Se agarraba el rostro Figueroa Y había sacado Un par de piedras Que tiraron desde la tribuna Enojado Sobre un lateral Figueroa Ahí está Figueroa Con el cuarto hombre A ver Estoy con Con serio Bueno Estas son las cosas que duelen No en el fútbol Más allá de lo deportivo La violencia que tenemos Prácticamente siempre Sí Eh Sobran las palabras A veces Es triste que vaya esto Pero bueno Sabían Sabíamos que Una campaña de 80 puntos Perdiendo un partido clave Como este Iba a pasar esto Pero tiene que ver solamente Con lo deportivo Que eres vos O apunta un poco más allá No, no Porque dirigencialmente Este año fue un año muy bueno Y en lo deportivo Subimos a un paso a defender Gracias No, no Sí, López Ojo que está Enajenado López Pero es tal cual Lo que dice Seria La verdad Sabíamos dice Una campaña de 80 puntos O sea Resume claramente La buena tarea Que hicieron estos jugadores Estudiantes de Buenos Aires Es totalmente injusto el canto Me extraña A mí me extraña No tiene ninguna justificación Nunca Porque aparentemente La justificación de este insulto Es porque es lo clásico Muy serio Seria Para hablar con nosotros Yo quiero decirles A los dos candidatos A presidente de la AFA Tanto a Segura como a Tinelli Que sepan los zapatos Que se van a poner Sí, tal cual El trabajo que van a tener En este sentido En seguridad Para el fútbol argentino A Tinelli Porque Segura ya es el presidente Sí Pero es Absolutamente diferente Ahí está La policía Tratando de parar De frenar A los hinchas Que siguen tratando De meterse al campo de juego 44 Así marca el cronómetro De Teixe Porque siguió andando Desde el minuto 35 Y fracción 32 Exactamente 32 Sí Bueno a ver Me acerco a Diego Figueroa Diego se te ve Con mucha bronca Con lágrimas en los ojos Tiene que ver con esto que pasa ¿No? Sí, sí Sí Saliente Porque hubo un penal ahí No nos cobró Y se lo dice a Ramiro recién Me lo aceptó Porque le avisaron Y te da bronca Y bueno Después Suspendido Lo suspendió Lo suspendió Diego Bueno gracias Una bronca no No va a ser Somos los responsables nosotros Los que salimos a la cancha Damos la cara Nada Se hizo Un torneo muy bueno Un torneo muy bueno Creo que Fuimos Nadie esperó nada de nosotros Fuimos protagonistas Y No encontramos la chance De salir Poder ascender directo Pero bueno No Quizás nos ligamos No tuvimos suerte No estuvimos inteligentes Me voy con mucha bronca Porque Porque nada Quiero mucho al club Y lo que más queríamos nosotros Era darle una alegría A la familia y al club Gracias Hasta ahí Diego Figueroa Nos vamos porque Dolido Sincero Final del juego Se suspendió el partido 3 a 1 Para Almagro Sobre Estudiantes De Casero Con esta imagen final Se ganó un clásico Para el tricolor Pero el partido termina Así En este bochorno Y lamentablemente Esto empaña todo El triunfo de Almagro La buena campaña De los jugadores de Estudiantes Los 80 puntos Que hablaba ayer Y los inadaptados Ganaron de nuevo Lamentablemente Bueno Chicho Lo que se puede Rescatando El partido suspendido A los 32 minutos Los aplausos Para Figueroa Tiene una bronca Figueroa Porque le reclamaban En la tribuna Que Que ganaba mucho dinero Y Figueroa les decía Yo no vengo Por la plata acá Y se lo notaba Muy dolido Llorando Esto es lo peor Esto es lo peor Esto es lo peor Porque esto sigue Fijate como el gas pimienta Ya le tiran Y no termina bien esto Esto no termina bien Y reitero Muchas veces Le caemos a los policías A esa gente Que está trabajando Y tratando de llevar Hay que ponerse El pellejo Claro El menos riesgo posible Para llevar la seguridad Es casi imposible Cuando vos tenés 10, 15 20 locos Que se quieren meter ¿Cómo los parás? Sin las herramientas Del caso Desde adentro De la tribuna Además es una cuestión más O sea Incluso en la platea Que teóricamente Está en el sector Más adulto Con menos complicaciones No insulta Forma parte De esta barbarie Exactamente Esto No tiene distinción De clases sociales Es Del lado que venga Que están enajenados De la popular De la platea Del palco Vamos a ver los goles Tratando de De recuperar un poco De calma La transmisión Y de meternos En lo deportivo Aunque resulta Casi imposible Es un hecho Que Almagro Ha pasado Porque el partido Se suspendió A los 32 minutos Por lío Desde la Tribuna De estudiantes Y seguramente Almagro A través de De los dirigentes Se va a confirmar Por la noche Como uno de los finalistas Del reducido Esperando Esperando por defensores O por Morón Moro Que van a jugar Esta noche A las 21 horas Con Palacios Con Ramenzoni Y con Galicio En la transmisión De Teixe Sport Cualquiera de los dos Que sea Almagro Sabe Que define De visitante Los goles Las emociones Lo que provocó El partido Minuto 18 La primera llegada De estudiantes López arriba Rebota en Ronconi Derechazo de López Ganaba estudiantes Era otro clima Otra tarde Otro finalista Gana arriba El rebote La mala fortuna De Ronconi Expiraba el primer tiempo Y Ronconi Traspase Al Tamirano Empate el partido Un gol psicológico Lo decíamos Porque le tiraba Toda la responsabilidad Al conjunto local Que fue Que hizo 80 puntos Y que tenía mejor plantel Que estuvo a punto De ser campeón Y Almagro Que entró último Y empataba el partido Decidió Copri Va a ir todo adelante Dejó 3 en el fondo Fue con 3 puntas Y está contra Magnífica corrida De Garce Fíjense Como por abajo De la pantalla Ruiz Sosa Captura El pase perfecto De Garce Y define Con la pierna surga Con la punta Del botín 2 a 1 Y aquí es más Otro partido La estrategia de Ruiz De meterse atrás De jugar de contra De aprovechar El mal momento De estudiantes De aprovechar El apuro Del equipo de Caseros Y otra contra De Manuel Colombini Y lo banca Que le gana Su marcador No puede Bochi Se mete al área Gana Ante el trancón Del exchicado Y el remate Con la cara interna De la pierna surga De Garce De Garce Para el 3 a 1 Que terminó Siendo definitivo Terminó En el minuto 32 De la segunda mitad Del partido Así ganó Almagro Por supuesto Pero Apelamos al sentido común Sentido común Dice que faltan 13 minutos Y que el partido Lo suspendió La gente del equipo local En el 99% De los casos Así Siempre se ha decretado Que termina ganando El perjudicado En realidad Porque el partido Se postergue Bueno muy bien Nos vamos despidiendo En esta transmisión De Teixe Por En esta producción De torneos Esperando Para saber si Se van a terminar jugando Se ponió de minutos Social Magro Definitivamente Se mete en la final Que se va a jugar En dos partidos Que seguramente Será fin de semana Y fin de semana Los chicos Que lloran En la tribuna Este es el espíritu Del fútbol Tal cual Este es el espíritu Ojalá que sea en paz Lo de la noche Defensor de Morón Un padre consolando A su hijo Y no un padre Pegándole a la policía Chicho Abrazo grande Abrazo grande Por la noche La otra de las semifinales La producción Rizzo Con la red Con el señor Cardarían En la asistencia Y estuvo Eduardo Cabrera En la dirección Para esto El gusto de siempre Nos vemos con un sabor Muy amargo Muy amargo Tal cual Hasta la próxima Nos reencontramos ¡Suscríbete al canal!